Luis, estamos observando que ha sido todo un éxito esta actividad de Regalando Sonrisas para los niños de la Colonia Palma Alta. Sí, ha sido la mera verdad. Como lo vuelvo a repetir, se cumplieron las expectativas, se rebasaron las expectativas. Al principio, la petición de donaciones, de artículos, de cosas, estaba muy floja. Gracias a Dios, ya a mediados del tiempo donde se tenía que realizar, la gente se siguió sumando. Y pues mire, aquí, como puedo observar, también llegaron más niños de los previstos, pero pues alcanza para todos, exactamente. Hay abundancia, nos damos cuenta de que Dios es grande, Dios no abandona cuando son causas bondaduales. Así es, pues me queda más que darle las gracias a toda aquella gente que se sumó, a parte de compañeros de Vialidad, a Héroes Sin Capa, a mis amigos de Autoclub, Autoclub Nissan Durango, que fueron prácticamente los primeros que se sumaron a esta noble causa. Espero que no sea la primera, que sigamos contribuyendo todos y que podamos hacer algo por los infantes.